Bueno, yo creo que le vamos a dejar el micrófono a don José Luis Yagüe, el decano de Los Periodistas, para esta entrevista tan importante a los tres ayuntamientos que representan Estepona, Marbella y Benavís. Efectivamente, el Triángulo de Oro es donde se concentra el mayor número de hoteles de lujo, campos de golf de toda la Costa del Sol. Entonces, es muy importante que estén aquí representados los tres ayuntamientos y me gustaría unas breves palabras, ¿qué es lo que significa el turismo de lujo, el turismo de calidad para el Triángulo de Oro? Pues para Estepona es un orgullo este reconocimiento, gracias al cual Estepona se ha convertido en un jardín de la Costa del Sol y es un verdadero referente a nivel turístico, a nivel nacional y a nivel de toda la Costa del Sol. Junto a Benajavís y a Marbella es un placer el reconocimiento recogido. Como consejera responsable del urbanismo, ¿qué significa también el que Marbella tenga ese alto nivel de urbanizaciones, de campos de golf, de hoteles de lujo? Pues bueno, los que conocemos y valoramos nuestra ciudad, así como Marbella, como todo el entorno, pues para nosotros es un placer un reconocimiento como este, porque significa que no solo la valoramos nosotros, sino que es reconocida, mundialmente conocida y estos reconocimientos siempre vienen bien. Nosotros conocemos el producto que tenemos, conocemos tanto Marbella como los alrededores, sabemos que a la gente le gusta estar aquí y venir aquí y para nosotros es un placer que la gente lo sienta así también. Muy bien, y Benavís tiene también el término más amplio, más extenso y donde hay muchos campos de golf y aunque Benavís se hizo famoso por su gastronomía. Se hizo famoso por su gastronomía, pero hemos ido evolucionando y el turismo residencial y de lujo es ahora uno de nuestros pilares. Tenemos muchísimos campos de golf y es, junto a la gastronomía, uno de los pilares de nuestro municipio. Estamos encantadísimos de recibir este premio junto con los dos ayuntamientos y encantadísimos de que se haya celebrado aquí en Villa Padierna en nuestro término municipal, en Benavís. Por último, tenemos aquí al teniente alcalde Javier Porcuna, del Ayuntamiento de Marbella, que es el responsable un poco de todos los actos públicos, por eso es que siempre te están entrevistando en inglés y en español. ¿Cuál es tu valoración de este premio? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer de aquí es un recordatorio a Ricardo Arranz, porque el término Triángulo de Oro se lo inventó él. Él fue el que lanzó el primero ese término, yo creo que fue hace más de una década, y con el paso del tiempo ha triunfado, ha triunfado porque son tres municipios que se complementan, cada uno oferta una distracción o una actividad que es diferente, en algunos casos coincide, pero que siempre es diferente en los tres casos. Marbella, Benavís y Estepona concentran la mayor oferta de golf, no solo de España, sino posiblemente de Europa. Al mismo tiempo tenemos pueblos típicos, como pueden ser Benavís, que es comparable al caos activo de Marbella, con una oferta gastronómica magnífica, como ella misma decía, creciendo cada año y mejorando. Estepona también es un municipio que ha crecido espectacularmente, que tiene una oferta, incluso una oferta de teatro, espectacular. Y ese complemento, cuando viene un turista aquí de cierto nivel, pues lo que encuentra, él no conoce el límite entre municipios, y al final termina cenando en Benavís, yendo a la playa en Marbella, jugando al golf en Estepona. Y eso es lo bueno para nosotros, que es una zona que funciona. Hombre, tenemos una marca, tenemos una marca que a todos nos acoge, y lo que tenemos que hacer es seguir colaborando y potenciándolo, como estamos haciendo hasta ahora, indistintamente del color político que tenga cada ayuntamiento. De hecho, los alcaldes que hoy no están aquí, tienen una magnífica relación, y ellos saben que todos tenemos que remar en la misma dirección. Bueno, lo del color político es rojo, PP, ¿cómo es eso? Bueno, en nombre de la tribuna y de Elena, Olaya, muchas gracias por estas palabras. Gracias a vosotros. Gracias.